Buenos días, estamos aquí por un motivo grande, un motivo muy especial, que es reconocer, porque es un reconocimiento que quiere hacer el Ayuntamiento de Habarán y todo Habarán, a Ada Edurne, que es nuestra campeona de España, que fue en Valladolid, y bueno, y nada, es simplemente mostrar principalmente a una persona que con 12 añigos, que estarán recién cumplidos, que los tiene en mayo, que parece que cumplió los 12 añigos, pues es ya campeona de España, que empezó a los 4 años a hacer gimnasia, que tuvo una pequeña lesión, medio importante, a los 9 años, y paró un tiempo y volvió a levantarse para seguir, eso es muy importante, un año antes había empezado a competir, digamos, o sea que la idea de esto, aparte del reconocimiento a ella, el reconocimiento a su trabajo, porque lleva hasta un trabajo y una historia que bueno, solo ella y sus padres, cuando lo llevan a entrenar, cuando están entrenando hasta 6 horas en plena competición diaria, pues todo esto hay que decirlo, que las cosas no caen del cielo, sino que son a base de trabajo, y Edurne yo creo que es el máximo, o uno de los máximos ponentes que ahora mismo podamos mostrar en Habarán, de la gente deportiva y de la deportista, así que mi enhorabuena, es un orgullo de que sea baranera, y nada, el Ayuntamiento siempre estará aquí para lo que necesitéis, y para lo que es, ¿vale? Muchas gracias. Un aplauso. Bueno, después de las palabras que ha compartido con nosotros el compañero Jesús Aurín, concejal de Deporte, aparte del área de Hacienda, yo me sumo, en nombre de todo el Ayuntamiento de Habarán, en nombre de todo el pueblo, a ese mensaje de felicitación para Edurne, y además queremos trasladar a la población de Habarán que se animen a practicar deporte, venimos de dos años muy complicados, donde la práctica deportiva ha tenido que hacer un parón motivado por la pandemia del coronavirus. Ahora que poco a poco vamos recobrando la normalidad, es el momento de volver a practicar deporte, deporte seguro, siempre, y para ello decir que el Ayuntamiento, dentro de nuestras posibilidades, estamos haciendo un esfuerzo importante para que las instalaciones deportivas estén en buenas condiciones, desde luego que esto es básico, elemental, pero hoy en día para reconocer el esfuerzo, el esfuerzo y el tesón de Edurne, nuestra paisana, que como decía Jesús, con tan corta edad, tiene ya un palmarés, ya he estado viendo su currículo, y me parece increíble que con tan poca edad haya podido participar en tantos campeonatos y conseguir tantos logros, y sin duda que la consecución de este campeonato de España es el corazón por ahora a un trabajo metódico de muchas horas de entrenamiento, y también reconocer que la familia siempre tiene que estar ahí trasladándola, llevándola a los sitios, son jornadas de entrenamiento muy intensas. Le vamos a hacer entrega de un obsequio muy importante para el pueblo de Abarán, como es una réplica de una de nuestras norias. Lo venimos realizando con personas que destacan en el ámbito del deporte, y Edurne Sánchez hoy recibe, de mano del alcalde de Abarán, como un abaranero más, esta noria para reconocer su esfuerzo. Muchísimas felicidades, y que sigas trabajando tanto para que puedas lograr, quien sabe, si dentro de un año te veremos en los campeonatos del mundo y, quien sabe, en los Juegos Olímpicos, que desde luego, que bien lo mereces. Muchísimas felicidades. ¿Quieres decir una cosa, una cosita? ¿Animar a comprar a los críos, a que hagan su fuerte? Gracias. Muchas gracias, Ayuntamiento, por todo el esfuerzo que ha hecho para que esté aquí. Muchas gracias, mi entrenadora, mis compañeras y mi familia, por llegar a ser campeona de España. Y, nada, que espero que todas las niñas y niñas se puedan apuntar a la gimnasia Rey Pico. Muchas gracias. Muchas gracias por ver la comunicación y, nada, hasta ahora. Hasta la próxima. Que siga funcionando ¿No te nada mucho? ¿No te ayudaste?